Soberana Virgen María, Reina de los Ángeles, Emperatriz de los Cielos, Elegida Madre de Dios, concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los ángeles y santos del cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra, declarando que eres Madre de Merced y de las Misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, Madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, Señora y Madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día sexto. Señor, Dios de la misericordia, que por medio de la reina Esther, libraste a los israelitas de la sentencia de muerte dictada por Azuero, Te rogamos, piadoso dueño de nuestras almas, que por la intersección de la Santísima Virgen María de la Merced, nos libres de la muerte del pecado, concediéndonos la libertad de los hijos de Dios, y vivir en gracia hasta que podamos gozar eternamente en la gloria. Amén. 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 Amén.